Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Fue esto más pa' que te enamore, more, more Fue esto más pa' que te enamore, more, more Fue esto más pa' que te enamore, more, more Fue esto más pa' que te enamore, more, more Dice que te vi, me fui tras de ti Disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo Rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo se lo doy De lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro el bella, le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, tú eres una malvata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, mírate malvata Y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore, more, more Pues como pa' que te enamore, more, more Dime niña por qué tan desconfía Si se nota que conmigo está entrega Te busco la vuelta y tú me esquiva Te me pones seria, tan tímida Tus ojos no mienten, aunque tú me aparentes Yo sola te miente porque me deseas Lo sé por cómo me habrás Cuando te quita me sientes Entrame en ambiente Perdemos la mente A ver su corriente Un beso pa' que te enamore Haré que nunca olvide mi nombre Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que me adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo Me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que me adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo Me avisas que yo voy Tú tienes algo que me mata Que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como camino Es la forma en que me miras Pa' que te enamore Inventaré un millón de rimas Yo te veo sola Bailando mi canción No son de las olas Concédame esta pieza mi señora Verá como esto No usted te enamora Te veo sola Bailando mi canción No son de las olas Concédame esta pieza mi señora Verá como esto No usted te enamora Yo te tomo pa' que te enamore More, more Yo te tomo pa' que te enamore More, more Baby, yo quise dar